Vamos a empezar con suma de tres fracciones. Cuando tengamos tres fracciones como estas, lo primero que vamos a hacer es sacar un común denominador. Para esto vamos a multiplicar los tres denominadores. Aquí vemos que tenemos 2 por 3, 6, y 6 por 8, 48. Entonces ya tenemos un común denominador para estas fracciones. El siguiente paso va a ser que multipliquemos cada uno de los numeradores por cada uno de los otros denominadores de las otras fracciones. En este caso, por ejemplo, multiplicaríamos el 1 por el 3 y por el 8. Y luego este 1 por el 2 y por el 8. Y luego este 2 por el 2 y por el 3. Se multiplica el numerador de una fracción por los denominadores de las otras dos fracciones. Ok, entonces aquí anoté la multiplicación y empezamos. 1 por 3, 3. 3 por 8, 24. 24 más. 1 por 2, 2. 2 por 8, 16. Subo el signo. 2 por 2, 4. Y 3 por 4, 12. Y bueno, aquí ya nada más faltaría que sumáramos esos numeradores que tenemos. Porque el denominador ya lo tenemos igual, entonces pasaría. Y bueno, ya sumamos esto. 24 más 16 más 12 nos da 52 sobre 48. Y esta es la fracción hasta aquí y ya está bien tu resultado. Ahora falta que tú lo puedas hacer más pequeño. Podemos buscar alguna fracción equivalente. Haciéndola más pequeña, recordemos que se tendría que dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. En este caso yo agarré el 4, entonces vamos a dividir 52 entre 4 y 48 entre 4. Y me da 13 doceavos. Hasta aquí ya tenemos una fracción equivalente más pequeña que es un poquito más comprensible. Pero también la podemos convertir a una mixta porque pues aquí nos dio como resultado una fracción impropia. Esto lo podemos convertir a mixto dividiendo numerador entre denominador. Y dividimos 12 por 1, 12, restamos, te sobra 1. El de arriba, el resultado sería el entero y te queda un doceavo. Un doceavo. Y entonces esta pudiera ser también otra respuesta. Cualquiera de las que pusimos aquí son correctas, pero pues ya depende de lo que estén. Y así de facilito hacemos una suma de tres fracciones. Espero que te haya servido mucho. Visita mi canal de YouTube y nos vemos.